Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el Fray Juan Duque. Hoy, 8 de junio, recordaremos la vida de San Medardo, hermano gemelo de San Gildardo. Nacieron el mismo día, consagrados obispos el mismo día. Mueren el mismo día, 8 de junio del año 545. En este día, pedimos al Señor por la santificación de nuestro clero y en especial de nuestros pastores, de diócesis y arquidiócesis. San Medardo ruega a Dios por nosotros. Amén.